Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a Switch News. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la eShop. Fíjense que Nintendo ha decidido por fin entregar uno de los grandes cambios que muchos usuarios han pedido durante años. Ahora es posible cancelar las preventas o preórdenes que realices en la tienda digital. Es así como la gran N cede y ofrece un mejor servicio al cliente. Por otro lado, tenemos nueva información sobre la Super Mario Collection y Mario 3D World Deluxe. Fíjense que algunas fuentes aseguran que los juegos fueron retrasados hasta fin de año o incluso más allá. Te cuento los detalles a continuación. ¡Comenzamos! Iniciemos con la eShop. Y es que Nintendo ha decidido, de buenas a primeras, realizar algunos cambios en su tienda digital. No sabemos si orillados por el deseo de ofrecer un mejor servicio al cliente o si las fuertes demandas que la gran N ha sufrido en los últimos años por fin han empezado a surtir efecto. La realidad es que una de las mayores quejas tanto de usuarios como de los organismos que protegen a los clientes europeos es, o fue sin duda, las cancelaciones de las preórdenes en la eShop. Hoy está confirmado que todas las reservas pueden ser canceladas hasta 7 días antes de la fecha de lanzamiento del juego, aunque tiene sus secretos. Permíteme te explico. Digamos que un juego aparece en la eShop con opciones de reserva. El juego te interesa y decides preordenarlo el primero de septiembre. Vas a la pantalla de reserva en la eShop y sigues el proceso. En ese momento, en realidad, Nintendo no te ha cobrado el juego. Es por eso que puedes cancelar entre comillas la preorden. Tendrás ese privilegio hasta 7 días antes de que el juego se lance. Una vez que superes ese umbral, Nintendo te hará el cobro y no podrás pedir reembolso. Como ves, es claro que todo se trata de un truco, pues nunca tendrás la opción de que Nintendo te regrese el dinero que pagaste por una preventa. Sin embargo, sí que hay una ventaja en este nuevo sistema, y es que si tú preordenas un juego que cuenta con oferta de lanzamiento, habrás aprovechado y asegurado ese precio. Por otro lado, te platico que la gran N agregó una ligera mejora más a la eShop, pues desde hoy ya puedes ver cuánto tiempo le queda de disponibilidad a una oferta. En fin, no sé qué piensas de todo esto. ¿Crees que Nintendo quiera ser más flexible con sus clientes? Mientras tanto, platícame si estos cambios son lo que esperabas. Bien, pasemos ahora a hablar un poco sobre la colección 3D de Mario y por supuesto sobre Super Mario 3D World Deluxe. Es bien sabido por todos que dichos lanzamientos son prácticamente un hecho. La batalla de los insiders parece estar en cuándo será que Nintendo los anunciará y los lanzará al mercado. Hoy, el respetado medio Video Games Chronicle respalda las declaraciones del usuario Nate The Hate, quien, en uno de sus últimos podcasts, aseguró que la colección 3D de Super Mario fue retrasada por Nintendo. Nate asegura que los planes originales de Nintendo contemplaban realizar el gran anuncio de la colección y el remaster de 3D World en junio durante el E3, y así esperar la llegada de los juegos en septiembre y octubre respectivamente, algo que queda completamente descartado. En realidad, la gran N habría recorrido el lanzamiento de Super Mario Collection de septiembre a noviembre del 2020, posicionándolo así como el gran juego navideño de la compañía. Incluso el usuario comenta que Nintendo tiene planes de lanzar una consola temática, una versión especial para el 35 aniversario de Mario. Por su parte, Super Mario 3D World Deluxe sería el juego más afectado, pues Nate comenta que su lanzamiento fue recorrido de octubre del 2020 a enero del 2021. Curiosamente, esto concuerda con las últimas declaraciones de Emily Rogers, esas en las que aseguraba que un gran juego de Nintendo había sido retrasado hasta inicios del próximo año. Ella llegó a esa conclusión al conocer que el lanzamiento de Pikmin 3 Deluxe no estaba planeado para octubre, sino para abril o mayo. El simple hecho de que este juego haya sido recorrido indicaba que el lanzamiento original de octubre debió ser retrasado a enero o febrero del 2021, algo que concordaba con los rumores en internet sobre el retraso de Super Mario 3D World. Eso es todo por el momento, amigos. ¿Será que la cosa terminará sucediendo como lo dicen estos insiders? Mientras tanto, Nate asegura que los anuncios de ambos juegos sí se llevarán a cabo en septiembre para coincidir con el aniversario de Mario. Si el video les ha gustado, regálenos un like, compartan el canal con sus amigos y por supuesto suscríbanse si aún no lo han hecho. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!